Sin memoria y lugar para encontrarte ¿En qué te inspirás para escribir un tema? ¿En un flaco que te gusta? ¿En un beso? ¿Qué se hace? Vuelvo hacia atrás el tiempo Soy un ser del dulce Si yo vengo, vos te vas Si yo paso, te escondes Pero no te me vuelvas a cruzar Porque me das asco, ¿escuchaste? Estamos despiertos Y así renacemos y nos refundamos Ahora es el tiempo, ya somos hermanos La música sana Esta historia también Un aliado de tu destino Aliados, muy pronto por Telefe